Hola, mi nombre es Ricardo Pérez Ortiz, soy egresado de la generación 2007 y como participación dentro del foro de egresados 2020, me gustaría compartir algunas de mis experiencias tanto en la facultad de física como egresado de esta. Mi tesis de licenciatura la hice bajo la dirección del Dr. Gautemus Camposano Vargas, del que aprendí la necesidad de incluir cierto rigor matemático a la física que hacemos. Las clases que recibí del Dr., bueno, tanto del Dr. Lerma como del Dr. Efraín, del mismo Coctemoc, pues fueron bastante importantes para mi formación como físico. Posteriormente a la licenciatura estuve un par de años dando clases a nivel bachillerato en el puerto de Veracruz. Luego de estar revisando tiros parabólicos y despejes mal hechos, pues me di cuenta que la docencia no era para mí. Entonces, por consejo, tanto de la doctora Norma Bagatella como del Dr. Portemo Camposano Vargas, decidí entrar a los cursos propedéuticos al CINVESTAD, Unidad Zacateco. De lo que me pude percatar es que de la facultad de física salí muy bien preparado y eso lo podía notar por la dificultad que tenían chicos de otras regiones del país para poder llevar los cursos propedéuticos. Estuvimos en aquel entonces un par de compañeros también egresados de la facultad de física compitiendo contra gente de la UNAM, del Politécnico, en fin, de distintas universidades del país y tuvimos un papel bastante bueno. Dentro del posgrado me dediqué a estudiar teoría de líquidos y mi proyecto de investigación, tanto de la maestría como en el doctorado, se enfocó en unos líquidos coloidales magnéticos llamados los ferrofluidos. Gracias a eso adquirí cierta experiencia para el manejo de software y el análisis numérico y sobre todo herramientas de simulación. De ahí que una vez que egresé, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa dedicada a fabricar software y eventualmente el año pasado, en 2019, estuve dando una materia optativa en la facultad de física que se llamó Soluciones numéricas a la ecuación de Navier Stokes. Y pues fue una experiencia muy padre poder dar por fin clases a nivel universitario y pues pude entender un poco más lo que hacen tras bambalinas nuestros profesores desde la planeación, desde las juntas, discutir diferentes temas relacionados con la formación de todos y cada uno de los alumnos de la facultad. Con lo que quiero concluir es que la facultad de física de la Universidad Veracruzana es un lugar sumamente competente, un lugar donde uno puede aprender física y me alegra mucho haber llevado los cursos que llevé allá. Saludos.